Muyuta, municipio de Jutiapa, se encuentra a 121 kilómetros de la capital, cuenta con una extensión territorial de 380 kilómetros cuadrados. Este municipio tiene 105 aldeas y caceríos, y una población de 39.000 moyutecos. Esta es una de las calles que lleva hacia la casa donde nació Maritza Lemus Pérez, alias La Patrona, ubicada en Moyuta, Jutiapa. Según vecinos consultados, Maritza Lemus y sus hermanos iniciaron con el robo de ganado en los alrededores de sus viviendas y luego lo pasaban por contrabando hacia El Salvador. Aprovechando la cercanía de la frontera. Con el tiempo Lemus compró propiedades, algunas de las cuales afirman los vecinos que han sido vendidas o solo han cambiado nombre de propietario, aunque la dueña siga siendo la misma. La última semana la patrona ha llamado la atención nacional e internacionalmente, tras su fuga el pasado 11 de mayo de la brigada militar Mariscal Zavala, donde guardaba prisión por secuestro y asesinato. En diciembre del año pasado intentó escapar de la prisión de Mujeres de Santa Teresa, en la zona 18 de la capital, pero fue detenida rápidamente. Ya no tenía nada que perder ahí, fugarse o no fugarse, ya no era una decisión de, bueno, si me fugo y me recapturan, me van a dar más años de prisión porque no solo tengo un montón de años, sino me van a dar otra condena por otro delito que va a incrementar. Maritza Lemus enfrenta un segundo juicio, sindicada de parricidio, evasión, plagio o secuestro, asesinato, asesinato en grado tentativa y asociación ilícita. Las fuerzas de seguridad ahora desconocen su paradero y ha sido declarada la más buscada de Guatemala. Las autoridades ofrecen una recompensa de 100.000 quetzales a quien ayude con su localización. Los primeros en ser capturados y enviados a prisión preventiva han sido siete agentes del sistema penitenciario, el alcaide de la cárcel y uno de sus abogados, Bayron Manuel Santos Galindo, mientras que el ex abogado de la ex vicepresidenta, Roxana Valdetti Benjamín Estrada, quien es investigado por el Ministerio Público porque se le vio entrar a la celda de Lemus antes de su fuga. Tuvo que esperar las condiciones para fugarse porque, o sea, una fuga, si es bien planeada para que tenga éxito, como en este caso, tiene que ver la planeación de quiénes la van a ayudar. Obviamente no es un trabajo que se hace gratis, entonces ella tiene que prometer algún beneficio. Una de las versiones de la fuga de la patrona es que salió de la prisión oculta en una caleta del pick-up de Estrada. El abogado indicó a las autoridades que el motivo de su visita era para asesorarla para la audiencia conclusiva del juicio en su contra por parricidio. La polémica mujer fue condenada a 94 años y ocho meses de prisión por el Tribunal A de Mayor Riesgo, al ser hallada culpable de liderar una estructura criminal conformada por exagentes de la Policía Nacional Civil, quienes operaban en los departamentos de Jutiapa, Santa Rosa y la capital. Todos fueron enjuiciados de secuestro y asesinato. Son investigaciones entre los crímenes que esta banda criminal realizó, está el secuestro y asesinato de la tía de la propia cabecilla de la estructura, Amanda Lemus, quien había sido secuestrada en noviembre de 2013 en la aldea Algarrobo del municipio Pasaco, Jutiapa. La estructura exigía 30 mil dólares. Al no pagar la cuota, el cadáver de Amanda apareció en diciembre del mismo año. Según informes policíacos, presentaba heridas de bala en el pecho y la cabeza, y sus ojos se encontraban vendados. También se le atribuye el asesinato de su esposo, Álvaro Mejía Estrada, en febrero de 2014 en un comedor de Tazisco, Santa Rosa, para cobrar su seguro de vida. Los investigadores intentaron sin éxito durante un mes la detención de Lemus Pérez, quien siempre lograba escapar. Finalmente fue capturada en abril de 2014. Ya en los tribunales aseguró ante el juez que el actual alcalde de Moyuta, Jutiapa, Carlos Roberto Marroquín Fuentes, es el responsable de asesinar a su hermana Mayra Verónica Lemus Pérez, a su hija y a su tío. Ellos participaban con la alianza entre los partidos políticos Unidad Nacional de la Esperanza y Gran Alianza Nacional. La patrona denunció que su hermana fue asesinada por haber retado a Carlos Marroquín, cuando disputaron la alcaldía de ese municipio en las elecciones generales de 2011. Dicen que yo tuve que ver lo que le pasó a su hermana. Creo que no. Uno mismo hace sus propios caminos. Uno mismo, al no saberse gobernar o al ser muy ambicioso, a veces le sucede lo que le sucede a ellos. Mayra Lemus, tras la muerte de su hermano Magno, a causa de un infarto, se quedó con el apoyo de los simpatizantes, pero también de los señalamientos de narcotráfico en su contra. Antes de eso, ya se le oían a ellos. Tumbe de droga, robo furgones. Teniendo el poder, año y medio, como dos años que tuvo el poder de hermano, hicieron muchas cosas grandes acá. Después de haber encabezado un desfile hípico por la celebración de la feria de Ciudad Pedro de Alvarado, el 18 de febrero de 2014, Mayra fue asesinada en un restaurante por más de una docena de hombres armados. En el hecho murieron otras seis personas, entre ellas el propietario del restaurante y el director de la escuela local. Esta masacre hizo crecer el rencor de Maritza Lemus hacia el actual alcalde de Moyuta, por lo que Maritza decide participar como candidata a la alcaldía de Moyuta. Tras la contienda electoral que perdió, Maritza desapareció y sus simpatizantes y conocidos no la volvieron a ver hasta abril de 2014, cuando los medios de comunicación del país anunciaban su captura, como alias La Patrona. Yo le contestaría diciéndole que fue candidata a la municipalidad, con eso le estoy diciendo que es persona conocida. Mientras que uno de los principales contrincantes de Maritza sigue siendo el alcalde actual de Moyuta, quien ha sufrido tres atentados y señala a ella como responsable. Tres atentados, porque el de las bombas fue el viernes 13 de 2013. Me metieron bombas artesanales bajo la tierra en el cruce del Badén. Encontramos con las autoridades granadas de fragmentación, fusiles AK-47, procedencias en la investigación que yo obtení de la Policía Nacional Civil. Es donde salía, por eso fui a testigar yo contra la señora, donde salía que este señor Pedro Monzón, el oficial tercero que capturaron en el serinal Barberena, era el que le estaba planificando y dando el apoyo para mi eliminación de acá de la cabecera. Marroquín indica que tras la fuga de la patrona, su vida y la de su familia corre peligro, porque esta prófuga cuenta con un extenso grupo criminal organizado que la apoyaba desde que ella inició su candidatura a alcaldesa y cree que tomará la opción de regresar a esas tierras de oriente para tomar venganza. Pero yo, ¿cómo quedé con mi familia? Desprotegida, vulnerable. El 3 del 2014, casi ni un año, a dos kilómetros de acá, en la vuelta de la U, recibí otro atentado fuerte. Patrocinado por políticos que están afuera, políticos que participaron en contra mí ahorita, con organizaciones que ella misma maneja. En la disputa entre Lemus y Marroquín queda evidenciado que ha sido por más que el poder municipal. Un estudio de organizaciones criminales y tráfico ilícito indica que comunidades fronterizas de Guatemala, como Moyuta, son utilizadas por contrabandistas, narcotraficantes y robos de ganado. En ese entonces se escuchaba la planificación de la verificación del tramo de donde posiblemente, no es posiblemente, sino que están los estudios de donde el corredor tecnológico iba a ser su área de descarga de contenedores que no llegan al puerto de Calzal por su pequeña escala. Este iba a ser un puerto de una escala de 3, 4 canchas de fútbol de largos y de ancho, porque Moyuta geográficamente sus mares. En la investigación que hicieron por parte de la Universidad de San Carlos, cuando utilizaron ese mismo proyecto para poder ver si era factible el proyecto acá, como que tenemos canales marinos. ¿Ya? O sea que Moyuta es bien especial geográficamente para cosas buenas y para cosas malas, por decirlo así. Los vecinos de este municipio temen hablar respecto del tema y con solo mencionar su nombre atemorizado indican que no saben quién es esa moyuteca. Otro vecino con una voz nerviosa indicó fuera de cámaras que tiene nexos con el cartel de los Zetas y que podría estar resguardándose en San Marcos, aprovechando el estado de sitio, o bien ya en tierras mexicanas. Yo sí siento que ella salió asesorada con una misión. Una misión de venganza, supuestamente ella. Y ella está consciente, ella y la familia está consciente que yo no les he hecho daño. ¿Sabe qué fue lo que sucedió? Que les fregué sus negocios.